¿Qué tranza pandilla? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien Oigan, quiero decirles de que olvidé grabar intro, por eso estoy grabando este intro Para este gran video que están a punto de ver Pero quiero hacerles también una petición muy importante Mucha gente que está viendo los videos no se está suscribiendo al canal Pandilla, necesito que se suscriban al canal para que esto se vaya posicionando un poquito más Ya que al ser el tema un poco de tatuajes, pues YouTube no nos está exponiendo tanto Y tengo un problema ahorita con la monetización Ya nos está monetizando el canal porque tengo un problema con el pin Que bueno, muchos no lo saben, pero hay un pin que te llega por correo Y es de Google AdSense, por lo cual el canal se monetiza Entonces no estoy monetizando, pandilla, y esto lo hago completamente gratis para ustedes Hay lugares donde yo viajo y ni siquiera tatuo, no cobro nada Le estoy pagando a editores, ya hay nuevo editor, así que pronto van a ver videos más seguido Y pues todo esto, pandilla, me está generando gastos Y yo no estoy obteniendo nada a cambio de eso No es un reclamo, yo lo hago completamente gratis para ustedes Yo no vivo de YouTube, yo vivo del tatuaje Pero pues si YouTube me quiere ayudar un poquito con esto, pues que mejor Pero para eso necesito, pandilla, de que recomiendan el canal Compártanlo en Instagram, sobre todo en Facebook Donde hay más tránsito de gente Ahí me ayudaría muchísimo que compartan el canal Así que pandilla, no les cuesta nada compartir ahora mismo el canal O después de ver el video, compártanlo con sus amigos En sus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp Yo sé que muchos de ustedes son tatuadores Aprendices de tatuajes, sé que tienen amigos Que les gustan los tatuajes, así que no estaría de más Que lo compartan para que ellos puedan ver el contenido que estamos creando Completamente gratis para ustedes Y pues una vez ya dicho esto, pandilla Disfruten del video Un día por no planear bien las cosas Nos metimos en un pequeño lío Pero ya vamos a solucionarlo Tenemos que ir a otra terminal Para tomar el autobús Para irnos exactamente directamente a Cholula Bueno pandilla, así está la situación Se supone que nos íbamos a ir Que íbamos a venir más temprano a la central del norte Siempre la pasas jetón A tomar el autobús para irnos directamente A Cholula, a la convención De hecho ya en unas horas más comienza la convención Casi siempre me voy Lo han visto en los demás videos unos días antes Creo que solo una vez en una convención Nos hemos ido el mero día a la convención Y llegamos justamente a tiempo Y pues por no planearlo bien Nos tenemos que trasladar a otra terminal Que se llama Tapo Que si eres de aquí de la Ciudad de México La debes conocer Si no, hay muchas terminales de autobuses Aquí en la Ciudad de México Y una de ellas es la Tapo Y en la Tapo si te manda directamente A San Pedro de Cholula Que es donde va a ser la convención Así que pandilla Pues rápidamente me compré una torta Para comer en el camino Porque pues no he comido nada Me desperté de volada Y vámonos Nos venimos directamente para acá Para la terminal Nos tenemos que ir a la otra terminal Ya estamos yendo para allá Ya estamos en camino Y pues pandilla Nos vemos en un momento más Chulo Ahora si ya llegamos a la terminal De Tapo Que eso está Y aquí ya tenemos el destino Cholula Ahí está Venga Pues vamos a comprar El boleto a Cholula Ya compramos el boleto Ya lo tenemos aquí pandilla Y sale exactamente en 15 minutos Así que pues Ya en 15 minutos pandilla Nos vemos en Cholula Venga Ahora si pandilla Ya llegamos al lugar Y nada más ya estamos en exportatorios De Cholula Vamos a ingresar a Cholula Venga El mero El mero mero Yeah Pues ya llegamos pandilla Pero no estamos completamente instalados Tenemos esta manta Aquí traigo la manta esta vez Que la vamos a poner en esta área Primero Tengo que el iPad Donde vamos a entrar a decir Los videos del canal Tenemos los piques Todavía no los ponemos Este es el área que tenemos aquí La casa de trabajo Los piques Los piques Todavía no estamos a 100% instalados Pues un carajo pandilla Venga Ya traigo la manta Nada más Y también nos traigo la manta Y ya tenemos el stand Completamente listo Vean nada más Pero no sin antes pandilla Primero vamos a llenar La manzita Porque hace muchísimo hambre Y me dijeron que por aquí aforita Hay unos tacos bien chidos ¿Me da 3 de tripa sin lavar? Pues vamos a ver Que nos encontramos Porque antes de trabajar Antes de ver Todo lo que se está cocinando En esta construcción Aquí nos la pasa Buen día Vamos a ver que comemos Y pues sí Acuérdense Y miren Hay mucha comida Estamos Yo creo que justamente En el centro de Cholula Se ve muy bonito el lugar Que no se ve Así que pandilla Rápidamente Vamos a comer algo Y nos regresamos A la convención De volada Ahora sí pandilla Vámonos para la convención Que esto ya Me tarde muchísimo Y Pero pues ya Ya Pancita llena Y por esa convención Está Ahí miren Pancita llena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También ya es el momento que muchos estaban esperando, tal vez muchos no, pero ya es el momento del concurso de tatuajes, así que, pues échenos uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, otra vez lo volvete y nada más para que quede ubicado, como únicamente hay unas dos personas registradas en este concurso, únicamente se da el primer lugar y es para el número 1. Bueno, pandillas, el concurso ya concluyó, den sus opiniones, qué opinan, les guste el resultado, no les guste el resultado, déjenlo todo aquí en la caja de comentarios porque lo voy a leer, quiero saber su opinión sobre los concursos que se han estado haciendo en estos videos, ya que su opinión es muy importante, esta vez yo no fui juez, pero muchas veces he sido juez en los concursos de tatuajes, lo pueden ver en muchos videos del canal, muchos los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripciones, opinen, qué opinan de los concursos de tatuajes, les gusta el resultado, no les guste el resultado, no les guste el resultado, no les guste el resultado. gusta opinen pandilla yo creo que esta expo ya está llegando a su fin y ya tatuadores se están retirando ya están quedando vacíos completamente vacíos pandilla nos vemos hasta la próxima olvidé mis guantes pandilla tuve que comprarme guantes chicos pero son guantes de nitrilo nitrilo y déjenme decirles que es difícil tatuar con estos guantes nunca había tatuado con guantes de nitrilo